Comenzando ahora el contenido 3.1 Aplicación de ecuaciones utilizando una propiedad de las igualdades Bueno, vamos a la parte del recuerda En esta ocasión hay 4 ejercicios donde tenemos que trabajar con decimales Bueno, veamos, acá hay una cifra, hay una cifra y hay una cifra Bueno, entonces hay que multiplicarlo por 10 Ahí está, 1.2x por 10 es 12x 1 por 10 es 10 0.4x por 10, ¿qué me da? Acá lo que me da en este sentido es Veamos, 4, ¿verdad? 4x Luego, 4.2 por 10 es 42 En este caso Vamos, bueno 12x 4x pasa a menos 4x Y 42 de más 10 pasa a menos 10 12 menos 4 es 8x 42 menos 2, menos 10, perdón, es 32 X será igual a 32 entre 8 Por lo tanto, al dividir 32 entre 8 ¿Qué me da? Me da 4 el resultado Bueno, ya estamos para este tipo de casos Y continuamos con el literal B Acá hay dos cifras decimales Fíjate bien 2, 2 y 2 Vamos a multiplicarlo por 100 Bien, entonces esto por 100 me queda 375x menos 225 Este es igual a 125x menos 475 Ahí estamos Entonces 375x Y sería menos 125x Y esto es igual a menos 475 más 225 Aquí vamos a restar Entonces, al restar 375 con 125 Me va a quedar 250x De la misma forma, al restar acá Me va a quedar en negativo ¿Verdad? Sería menos 250 Entonces x va a ser igual a menos 250 entre 250 ¿Qué sería cuánto? Menos 1 Mira, ahí está el resultado para el literal B Literal C Tenemos una cifra decimal acá Bueno Por 10 Vamos a multiplicarlo Menos 1.5x por 10 Sería menos 15x Menos 14 Sería acá 2.2 por 10 Nos da 22 Menos 0.3x por 10 Me queda menos 3 ¿Verdad? X Vale Vamos a trasladar el menos 3x Donde se encuentra el menos 15x Y va a quedar positivo Es 22 Y el de menos 14 pasa a más 14 Menos 15 más 3 sería menos 12x 22 más 14 sería 36 Aquí va a ser igual a 36 entre menos 12 ¿Verdad? Entre menos 12 Entonces sería Más entre menos da menos 36 entre 12 sería 3 El literal C Bueno Seguimos Seguimos entonces aprendiendo Veamos por acá El literal D Tengo dos cifras Aquí una Aquí dos Y aquí una Entonces siempre Hay que multiplicarlo por 100 Vea Vea En este caso Menos 2.75% Me va a quedar menos 275x Más 1.5% Me va a quedar 150 Y menos 1.75% Me da menos 175x Menos 2.5% Me va a quedar Menos 250 Bueno Vamos a trasladar las variables x Que sería esta Acá De menos pasa a más 175x De menos 250 acá Y de este Es el que traslado Va a quedar en negativo Este Este que se mantiene Aquí hay que hacer una resta Ok Bueno Nos quedaría Menos 100x Acá Y acá Nos quedaría Nos quedaría 400 en negativo ¿Verdad? Ahora bien X va a ser igual a 400 Menos 400 Entre menos 100 Menos entre menos da más 400 entre 100 Me queda 4 Positivo Perfecto Ahora vamos a entrar de lleno Con la aplicación de las ecuaciones Utilizando una propiedad De lo que son las igualdades ¿Estamos? Vale Veamos por acá Tenemos Más ejercicios Por ahí Fíjate bien En la misma página Hay otros casos Que aparecen Se me escapaban Los ejercicios Fraccionarios Ojo Antes de iniciar Voy a Voy a continuar acá Fíjate bien Se me escapaban Los ejercicios De la parte número 2 Sería X sobre 4 Vamos a Más 3 Igual a 5 medios X Vale Vamos a hacer Literal A Veamos Aquí el mínimo Como un múltiplo Es 4 Entonces X sobre 4 Por 4 Más 3 Por 4 Igual a 5 medios X por 4 Eliminamos 4 Me queda X más 3 Por 4 Es 12 Mitad de 2 es 1 Mitad de 4 es 2 Y 2 por 5 es 10 10X Entonces X menos 10X Va a ser igual a Menos 12 X menos 10X Es menos 9X Y esto es igual a Menos 12 Entonces X va a ser igual a Menos 12 Entre menos 9 Ahí me va a quedar Una Un resultado Fraccionario Ya que Ambos Poseen Tercera Entonces me quedaría Tercera de 12 Es 4 Y tercera de 9 Es 3 Menos entre menos Da más 4 tercios Ahí está Ese sería El literal A Bueno Vamos a literal B De la parte Número 2 Estamos Vamos a anotarla Por ahí X menos 3 Sobre 2 Dice ahí Y esto es igual A X sobre 4 Ahí lo que podemos hacer Es multiplicarlo en cruz Ahí no hay ningún problema Fíjate bien 4 por X 4X 4 por menos 3 Es menos 12 Y luego 2 por X 2X 4X De 2X pasa a menos 2X Y de menos 12 pasa a 12 positivo 4 menos 2 Me queda 2 ¿Verdad? 2X igual a 12 X sería igual a 12 Entre 2 Que sería cuánto? Sería 6 El resultado De literal B Bueno Tengo espacio Para un Un caso más Que sería Literal C Veamos X más 4 Sobre 3 Acá Y esto es igual A menos un sexto X Es negativo Bueno También lo puedo realizar Multiplicando En forma de cruz Fíjate bien 6 Por X 6X 6 por 4 ¿Qué me da? Me da 24 Ahora bien Esto Va a ser igual a 3 por menos 1X Es Menos 3X Veamos acá 6X De menos 3X Pasa a Más 3X Y de más 24 A menos 24 6 más 3 Nos da 9 Y esto es igual A menos 24 Entonces X va a ser igual A menos 24 Entre 9 Vamos a ver Tercera de 9 3 Tercera de 24 8 Menos 8 Tercios Es El Resultado Ok Seguimos Vamos entonces Con el Último Caso Por ahí Y Voy a Borrar Un espacio Para poder Realizar El literal D Tengo el caso Del literal D Por ahí Que El mínimo Común Múltiplo Es 8 Entonces Todo esto Lo voy a Multiplicar Lo voy a Dejar Por acá Lo voy a Multiplicar Por 8 Entonces Si Multiplico Todo esto Por 8 Fíjate bien Entonces X menos 3 Sobre 4 Por 8 Menos Sobre 8 Por 8 Y 3 Octavos Por 8 Entonces Acá Cuarta 1 Cuarta 2 2 por 2 X 4 X 2 por Menos 3 Menos 6 8 Se elimina y me queda Menos X 8 se elimina y me queda 3 Entonces 4X Menos X Es igual a 3 Más 6 4X Menos X Me queda 3X 3 más 6 Son 9 X va a ser igual a 9 entre 3 Que sería 3 El resultado Ahí está el que nos hacía falta Así que vamos ahora Con la parte Ya de los dos ejercicios De este tema Aplicación de ecuaciones Utilizando una propiedad De las igualdades Resuelva Antonio participa De una competencia De triatlón En la que tiene que recorrer 22.000 Que dice ahí ¿Verdad? 22.000 metros Si la mitad del recorrido Lo hizo corriendo La mitad Y 7.500 metros Lo hizo en bicicleta ¿Cuántos metros Lo hizo nadando? Bueno Vamos a llamarle En este caso A X ¿Qué le vamos a llamar? Los metros Que recorrió Nadando Metros Que recorrió Vamos a ver acá Que recorrió Nadando Vale Ahora bien Vamos a plantear El caso Dice que La mitad del recorrido Si El recorrido Era 22.000 metros La mitad En este caso ¿Cuántos son? Son 11.000 metros ¿Si? Y luego nos dice Que La mitad del recorrido Lo hizo corriendo Y 7.500 metros Lo hizo en bicicleta Aunque Lo hizo en bicicleta 7.500 ¿Estamos? Ok Más Los metros Que hizo Nadando ¿Quién es? Es X ¿A qué va a ser igual esto? A los 22.000 Mira ¿Qué es el recorrido total? Ahora bien Vamos a encontrar El valor de X Esto va a ser igual a los 22.000 En este caso Menos los 11.000 Menos los 7.500 Es el resultado ¿Verdad? Es el que Vamos a hacerlo por acá Equipo a ser igual a 22.000 Menos 11.000 Menos 7.500 Entonces 22.000 Menos 11.000 Son 11.000 En este caso Y 11.000 Menos Veamos por acá Menos 7.500 En este caso ¿Cuánto sería? Sería 3.500 Ahí está Entonces Esto es igual a 3.500 Esto Lo hizo Nadando Antonio Ahí está Ahí te lo dejo Vamos al último Al sumarle 16 Al número X Vamos a ver Al sumarle 16 Al número X X más 16 Dice que resultó Menos 8 Vale Entonces X va a ser igual A menos 8 De 16 Pasa a menos 16 Entonces Signos iguales En este caso Se suman Entonces Menos 8 Menos 16 Me da Menos 24 Y ya está Lo que Hemos encontrado En el número 2 Espero siempre orientarte Para estos casos Seguimos adelante Adelante ¿Qué?